Hey, como suena esto, te veo por la ventana Yo desde el piso 13 te cuento que ya arrancan los primeros mates virtuales Sonando de fondo Y este artista que ya sé que está en tu playlist, en la nuestra también Se llama Alan Sutton Esto que suena de fondo Escucha Este bajo en la pera te la pone Astronautas suena de fondo Pertenece a los últimos trabajos Este artista que nos viene acostumbrando a líricas muy originales, muy zarpadas A gestualidades, a cosas muy excéntricas Pero hace muy poquito compuse una canción Que el día que yo la escuché fue cuando estaba saliendo del hospital Y me pareció la mejor canción de amor del mundo Así que con eso quiero darle la bienvenida a este increíble artista Alan Sutton Cintia Ciarlo te saluda ¿Cómo estás? Ay, me emocionaste Qué lindo Es que Alan fue muy fuerte Fin del mundo Fin del mundo Fin del mundo Fue increíble Me mata que dices la canción de amor Está muy bien Sí, 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 yo creo que cada una toma las canciones de los artistas Y las internaliza de una manera seguramente diferente a la que fueron creadas Es que la idea La idea Y me pareció que este último lanzamiento Que además es verte en un escenario re lindo Estimo que es tigre por lo que dice la descripción del video Con una estética, una postura a la cual quienes te venimos siguiendo No estamos muy acostumbradas Para nada es agradable Pero no es como algo que, bueno, venga como caracterizándote Entonces fue muy fuerte Y me pareció que la lírica completa Se lo mandó una persona Y ella me dijo que la había hecho levitar Y dije, ¡ay! ¡Wow! Porque no me pasa a mí misma, digamos No me pasa a mí sola, ¿viste? Son cosas que cada uno la flashea, ¿no? Como puede Así que, bueno, felicitaciones por todo esto, Alan Nos metemos de lleno en este último trabajo que venís lanzando Hermoso empezar una entrevista así, gracias Hermoso Bueno, viste que yo agradezco Nos volvemos a encontrar, además Nos volvemos a encontrar Pero además esto, los miércoles para mí son como esa cosa Que tengo como oportunidad para poder charlar Para poder conversar, escuchar buena música Porque yo no vivo de esto Entonces es como mi changüí Como capaz que para un músico es ir al ensayo Poder tocar Bueno, para mí es esto Entonces, claro, me doy estos gustitos Y charlar con vos es uno de estos gustitos Porque hay un montón de nuevo material, Alan Desde Hombrecitos con los pies en la tierra Que fue la última entrevista que hicimos No me acuerdo exactamente cuándo fue que hablamos En qué momento del periodo Si era lanzando algún cual de las partes Hombrecito, sí, sí Hombrecito, ah, un montón hablamos Claro Y de ahí, bueno, fueron pasando cosas Pasaron muchas cosas Pasaron Bueno, sí, yo creo que esta canción Fin del mundo Que es la que vos hablás Que me encanta Que digas que es una canción de amor Para mí es una canción de amor maternal Porque de ahí Algo de ahí está en el origen de esa canción Pero es una canción que yo compuse Antes de la pandemia Antes de que empezase todo esto Y de alguna forma fue tomando distintos significados Como lo que vos decís, ¿no? Que es re lindo Yo tenía una profesora de filosofía Voy a contarla muy rápido la anécdota Porque es hermosa Y va Y tiene que ver con lo que vos decís Que contaba que cuando era chico Le gustaba muchísimo una chica Que era su mejor amiga Y la acompañaba siempre a la casa Que vivía muy, 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 muy lejos Y cuando volvía Venía siempre escuchando La canción cerca de la revolución Que viste que dice De Charlie Que dice Pero si insistió Yo sé muy bien te conseguiré Y para él Tomó un significado Maravilloso Y era eso Y siempre va a ser eso Y años después Escuchó a Charlie en una entrevista Y le preguntaban Mejor esta canción Y dijo Y no, que cuando está re duro Entonces ¿Qué vale más? Al final Nada vale más Pero digo Es hermoso eso Una vez que uno hace una canción Y la suelta Ya es de todo el mundo Ni siquiera yo la veo Como cuando la dicen Claro Y a mí me pasa con todas Tus líricas Porque hay temas como Por ejemplo Un limón Que esto pertenece ya A un trabajo posterior De hombrecitos Que seguimos en la tierra Tenés un mambo ahí con la tierra Con la pacha Por supuesto que sí Y bien Y bien Buen mambo Y bueno Y qué sé yo Piernas de mono Decisiones de seda Digamos Qué sé yo Nos encontramos con unas líricas Muy zarpadas Que yo Digo Te las robo Alan Te cuento Obvio Mis amigos me critican Porque me cito Como dijera Alan Pero no No así Pero digo Como que llego a esas frases Hay una búsqueda Para llegar a lo que escribo Entonces después La utilizo en mi cotidiano Muy pronto Te encuentro Hablando en mi cotidiano Diciendo Y Ahora no se No se te ocurra Pero hay un montón Pero tenés un montón Y ahí quiero entrar Ya que me permitís ¿Qué te disparan Pucha esas líricas? ¿Cómo nace eso? ¿Jugás mucho? ¿Haces teatro? ¿Qué onda? No Creo que se debe a que Mala comunicación entre mis padres No, mentira No, no Qué sé yo Un poco de todo Creo que hoy en día Como si tenés que También cuando te preguntan De las influencias Es muy difícil Poner un punto en algo Creo que es Una multicausalidad No, no, no No sé Bueno Últimamente estuve Como descubriendo Más cosas de mi proceso Y como trabajo Estuve ayudando a otras personas A trabajar sus propias canciones Pero Al mismo tiempo Hay cosas que no sé Me divierte Y busco Ahora Estamos en un momento Te adelanto Ya que te gustan las canciones Ahora está por salir Dentro de poco La canción que más me gusta Que hice hasta ahora Al menos como cantautor Es la canción De la cual más enamorado estoy Que se llama Más sencillo Más sencillo Ay, me encanta el nombre Sí, es una canción Que compuse Al final de la pandemia Terminando una relación Muy larga Y muy hermosa Y fue un poquito De todo eso, ¿no? De como Lo agridulce de la vida Creo que la canción Tiene un poquito De eso La idea Ahora te cuento también Porque me encanta Spoilear cosas Me encanta Más a alguien Que le gusta la banda Claro Ahora estamos con Bueno, después de fin del mundo Que bueno, hubo una gran pausa Entre las otras Escalonadamente Va a ir subiendo Desde este Alan Que viste en el videoclip Más despojado Hacia la locura Claro Es la última canción Y hay cuatro canciones Que van a salir La primera es más sencillo Y después tres más Hasta llegar al desquicio total Al desquicio total Así que nos queda un año Movido Para fin de año Vas a ir lanzando así Por single Más o menos Tipo en cuotas Nos vas tirando en cuotas Exacto Nos va poniendo manija En cuotas Y en diciembre Hay una sorpresita aparte Alan, que onda Con el tema tocar allá Porque viste Que se están haciendo Unas cosas con protocolos Pero bueno Hoy justo nos llegaba Una gacetilla de Luz Espeche Que también es productora Y nos decía Che, es un bardo producir Porque bueno Hay que cambiar los lugares Esto, que los protocolos ¿Cómo viene esa movida allá? Y nosotros por ejemplo Ahora tenemos fechas confirmadas En Mendoza ¿Cuándo boludo? Que me voy a Mendoza Fin de mes Me muero si estás allá No me acuerdo el día Pero sí, sí Tenemos fecha confirmada En un teatro hermoso En septiembre Y tenemos fecha confirmada En La Plata Y tenemos Estamos tanteando por allá también Estamos tanteando Paraná Estamos tanteando Por favor Por favor Estamos tanteando Están todos los lugares Son mucho más fáciles Que en Buenos Aires Bueno, joya En Paraná Con quien estés hablando Decile que cuente con nosotras Para lo que necesiten Está buenísimo Escuchá Bueno Porque justamente Como se están abriendo de a poco Está la posibilidad a veces De poder salir a girar Así que Qué buena esa data Le cuento a la audiencia Alan Sutton Y las criaturitas de la ansiedad Así buscarlo en las redes sociales Así todo junto Es re loco Como siempre nos llama la atención El nombre Porque ya te he dicho Que es de tu banda Sonado acá En otras oportunidades Y la utilizamos Para el psicoanálisis Y rock en ascenso Y había dos analistas Que son dos analistas Que están en el segmento Unas genias Y nos llamaba muchísimo La atención El nombre Y yo seguramente Te lo he preguntado Pero bueno Tengo memoria De una señora De casi 40 Que con ya bastante Rock encima Imaginaste Vos entendés No me acuerdo Seguramente La mía está más más arriba Claro Pero Claro Vos vivís en una selva Bebu Esa es la diferencia Pero ¿Por qué era Lo de criaturitas de la ansiedad? Y Es como lo mismo De las canciones Como que originalmente Tuvo una forma Pero Hoy en día También lo veo Desde otros lugares Creo que originalmente Fue la necesidad De que no sea solamente Mi nombre Porque me aterraba Yo quería ser una banda El origen Y no quería que sea mi nombre Pero los demás Querían que sea mi nombre Así que fue la concepción Que encontré Y las criaturitas de la ansiedad Era como Estas vocecitas De estímulos De fumate un cuchito Mirá el teléfono Que seguramente Tenés otra notificación Etcétera Etcétera Pero después también Criaturitas de la ansiedad Es la banda Criaturitas son el público Criaturitas Todos somos criaturitas Claro Y después también Criaturitas de la ansiedad Es este personaje violeta Que aparece en algunos videoclips Spoiler soy yo Así que Criaturitas de la ansiedad Fueron muchísimas cosas Creo que también es Parte es que cada quien Arme su propia interpretación De lo que es una criaturita De la ansiedad ¿Tenés músicos Que van girando O son los mismos En todos los discos? No Son Son los mismos Salvo el primer disco Teníamos otro baterista Que se fue Pero se llama también Los dos se llamaban Nacho Así que No te costó nada No nos costó tanto Pero no Hay algo bastante De comunidad Dentro de la banda Si bien Las decisiones De la banda Las tomamos entre Entre Jero Que es el productor Y el guitarrista De la banda Manuel Que es el Manusher Y yo Ese como el núcleo fuerte De la banda Y después están Los integrantes Que están siempre Con nosotros Y giramos con ellos Bueno Porque a mí Lo que me fascina De la banda Es El bajo O yo tengo Sí ¿Cómo sabías? Me encanta Porque dijiste Hace un rato Del arreglo de bajo De astronautas Vos sabés que Yo tengo algo Escucho muchas bandas Por supuesto Por este programa Y hay algo que tengo Que no sé si está bien O está mal Pero yo escucho La voz El bajo Y la bata Si eso me cuadra Y me cierra Entró Pero es como que Si eso no está Como ahí Como Como base Como sólido Como bien grabado Bien hecho Es como que bueno Nada A mí me da la percepción Como que no me llega De la misma manera Y esto me pasa Con esta banda Me parece que está muy buena Además de lo lírico Y de las canciones Y demás Que es muy buena banda O sea suena muy bien Entonces el bajista Tremendo Decime quién es Tomás caso Tomás caso Extraordinario bajista Y un gran amigo Que está desde Es el único miembro Aparte de Jero Que está desde los comienzos 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 de la banda Cuando empezamos A maquetear Nosotros Viste que Hicimos el primer disco Después armó la banda Realmente Ah mirá Y cuando armamos El primer disco Nada más era Agujero El baterista anterior Tommy Caso Caso como le decimos nosotros Y yo Y éramos otros cuatro Así que Caso Eso está desde los comienzos Está desde los comienzos Desde el principio De todo Lo queremos mucho Y es un talentoso Extraordinario Pero además porque Me imagino que a medida Que va pasando el tiempo Se va conociendo La banda se va consolidando Y de ahí va fluyendo Esta cosa Esta musicalidad Que encontramos También porque Hoy venía pensando esto Venía Me había puesto En los auriculares El disco en la tierra Y venía escuchando Por ejemplo Un limón Se llama así Y después te vas A otro tema Que qué sé yo No sé Como el mono de ciudad Y tienen estilos tan Qué sé yo Por ahí escuchás un bolero Por ahí escuchás otra Muy flashero eso Es como que Rock Bueno Ese disco La idea fue La idea de ese disco Fue hacer Todos los estilos Todo lo que quisiéramos Y en parte Lo hermoso de eso Es que no hay No hay un género Al que nos tenemos que atar Entonces podemos probar Y explorar Las canciones que vienen ahora Son cualquier cosa ya Pero estamos muy contentos Es muy distinto A todo lo que hemos hecho Hasta ahora Lo que viene ahora Es sobre todo La tercera canción Que va a salir Y estamos explorando Cosas Y es lo lindo De no atarnos A ningún género Y nuestra única ancla Es el lenguaje Entonces Es hermoso Eso Porque podemos ir Hacia cualquier lugar Y nos divierte Tijero y yo Que somos quienes Se sientan a armar Y a pensar la canción Somos dos niños Cuando nos encontramos Claro Me imagino Lo que debe ser eso Me imagino Pero bueno Pero dé un poco De ese del gozo Y el disfrute De esto se trata Y un poco Acá estaba viendo La cantidad de gente Con la que laburaste Fin del mundo Es una bocha De gente para nombrar Pero hay una producción Me gusta mucho Cómo trabajaron La fotografía En el video Incluso en todo Lo que fue el lanzamiento Yo quiero que ustedes Se pasen Posta Por las redes sociales Les chusmen Porque es un laburo Impresionante El que tiene Alan Y toda la gente Con la que labura Porque lo vemos Acá él Pero son una bocha De gente Entre producciones Quiero recalcar A Federico Lucas Hernández Que hizo El videoclip Que estamos viendo Ahora de astronautas Hizo La era de tributril Editó El héroe de constitución E hizo también Fin del mundo E hizo el videoclip De la canción Que está por salir Impresionante Bueno Un genio Amalo Porque es un genio Querido Alan Bueno Yo sabés que Charlaría todo Tomaríamos mate Esta mañana Pero se nos va el programa Así que La verdad que quiero Agradecerte muchísimo Por favor Si vienen a Paraná Tira un mensaje Porfa Que damos la mano Y además vamos a verles Dale, dale Muchas gracias Y gracias por La hermosa entrevista El hermoso espacio Y gracias por conectar Con lo que hacemos Y hacer preguntas Interesantes y bonitas Muchísimas gracias A vos Les dejamos Con fin del mundo Enamórense del amor Porque de esto Un poco se trata Che El arte nos salva Y gracias Alan De verdad Hermosa 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 Chau Hasta luego Que estén bien Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com